Con la llegada del calor, las posibilidades de sufrir piojillos en los criaderos aumentan. El piojillo en los piojos es una de las enfermedades más comunes en ornitología, de las más conocidas, y os lo digo yo por propia experiencia, que es una de las enfermedades que si aplicamos un buen manejo, y aplicamos una buena higiene, y utilizamos una serie de productos que hay en el mercado verdaderamente eficaces, podemos prácticamente prevenir al 100% los problemas de piojillo y olvidarnos de ellos. De hecho, los grandes criaderos que aplican estos sistemas prácticamente tienen controlado el tema del piojillo al máximo. Sin embargo, hay otros criaderos que sufren continuamente esta problemática, y por eso os quiero explicar en este vídeo una serie de pautas muy simples, unas ideas muy simples, para intentar prevenir al máximo el problema de los piojillos, y una vez tenemos el problema sentado, si nos ocurre en el criadero ese problema, pues intentar atajarlo y evitarlo. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el piojillo realmente no es una patología que provoque mucha mortalidad, lo que sí provoca es una falta, una alteración en la producción, disminuye muchísimo la producción, y un debilitamiento de los pájaros. ¿Por qué ocurre esto? Porque realmente el piojo parasita, se aprovecha de las aves, se aprovecha consumiendo su sangre, y ciertas especies se aprovechan consumiendo una serie de tritus. ¿Cuál es el problema más evidente aquí? Pues probablemente que si consumen mucha sangre, provocan una anemia en el pájaro, y esa anemia, ese debilitamiento, lo que provocará es que el pájaro pierda productividad, y perder productividad significa tener problemas en la cría, que salgan menos pollos, que se mueran más pollos, y que el pájaro realmente no tenga una capacidad para luchar frente a muchas otras enfermedades. Es por eso que el piojillo es un tema, que hay que controlarlo, y hay que prevenirlo desde el primer momento. Yo lo he dicho en varios vídeos, otros compañeros veterinarios también opinan lo mismo. Hay muchas enfermedades donde las cuales no podemos hablar de prevención, sino de trabajar por curar. Es decir, si yo no tengo este problema, no hago nada. Si tengo este problema, yo busco una serie de tratamientos, contacto a una serie de personas para intentar solucionarlo. Pero el tema de los piojillos yo creo que es una de las patologías donde más tenemos que trabajar la prevención. Más que la curación, intentar prevenir. Porque provoca muchos daños y muchas graves consecuencias. Ideas básicas. Como digo, lo primero es higiene en el local. Y antes de nada, en la cría, antes de ponernos a criar, desinfectar todo el local a ser posible. Podemos infectar de una manera muy sencilla, utilizando productos como la lejía, también productos como amonio cuaternario, pero tenemos que limpiar bien el local, a fondo. Si puede ser, sacamos a los pájaros, limpiamos bien el local durante un día o dos y lo dejamos que se vaya el olor y demás. Luego, limpiamos la jaula. Todas las jaulas tienen que estar limpias. Todos los utensilios no podemos reutilizar la jaula de la temporada anterior sin limpiarlas, como hacen en muchos criaderos. Ni siquiera de la muda a la cría, hay que limpiar antes de la cría y empezar con máxima higiene. Y luego los pájaros, yo siempre recomiendo aproximadamente un mes, un mes y medio antes de la cría, desparasitarlos. Para desparasitar, ya haremos un vídeo aparte, porque desparasitar es un tema que da más para hablar, pero normalmente se utilizan dos productos. Los criaderos utilizan dos productos. La ivermectina, que se utiliza una dilución al 0,12%, no una ivermectina normal que se comercialice, sino una específica diluida al 0,12%. Por ejemplo, el pulmosante presenta esa dilución, que es la adecuada para este tipo de aves. O bien utilizan otro principio activo que se llama el fipronil, que lo podemos encontrar en el dictrón, en el famoso dictrón, en el antiguo, no en el actual que se comercializa. Y también lo podemos encontrar en productos como el front line, que son pipetas que se utilizan para los perros, para todo el tema de garrapatas, pulgas y demás. Estos son los dos principios activos, la ivermectina y el fipronil, que más se utilizan en ornitología para prevenir el piojillo. Y yo son los dos que recomiendo. Otros creadores prefieren utilizar productos de droguería, como el ZZ, diluido y demás. Yo para nada recomiendo este sistema. Yo recomiendo utilizar o bien ivermectina al 0,12% o bien, como digo, el fipronil. Normalmente utilizo la ivermectina porque sirve también para prevenir ciertos ácaros traqueales y otra serie de problemas. Quizás el fipronil es un poquito más específico para piojos. Pero en general con los dos va bien. Se utiliza, como digo, un mes y medio aproximadamente antes de la cría. Por ejemplo, si empezáis la cría a finales de febrero, por ejemplo en enero, desparasitar a todos los pájaros, ya sabéis, con una gotita de la yugular. Y, como digo, desinfectar jaulas y desinfectar el local. Esos tres pasos, ¿de acuerdo? Pájaros, jaulas y el local. Una vez que tenemos esto, hay que plantearse dónde se puede asentar el piojillo durante la cría, que es donde más problemas nos puede provocar. Se puede meter en los huecos que haya entre los palos, se puede meter también en huecos que haya en la rejilla o en jaulas de chapa, y también en los nidos. Por eso yo siempre recomiendo utilizar algún producto que se pueda utilizar en plan crema, por ejemplo, para los bordes de los palos, para ciertas zonas de rejilla, en jaulas que tengan chapa donde se suelen acumular muchas veces y utilizarlo. Yo, de hecho, cuando empecé hace años en la ornitología, utilizaba jaulas que eran de chapa entera prácticamente, quitando el frontal de rejilla. No tenía muchas medidas de manejo con los pájaros y un año, recuerdo perfectamente, sufrí un proceso de piojillo brutal. O sea, quitaba la chapa y era una masa negra de piojos tremenda. Con lo cual, pues, los resultados de grías fueron penosos. Pero, como digo, intentar tener eso en cuenta. Y otro aspecto muy importante, los nidos. Los nidos es un punto donde más se van a sentar los piojillos. ¿Cómo podemos evitarlo? Yo desde hace años utilizo este tipo de nidos, que son nidos de poliéster, poliéster blanco, muy higiénicos, son nidos así, lisos, donde primero, al ser blanco, podemos descubrir al piojillo cuando empieza a afectar, cogemos el nido y vemos si el nido tiene piojos o no. Y al ser liso dificultamos que el piojillo se asiente en él. ¿Qué ocurría con los antiguos nidos de esparto, que yo los he utilizado al principio? Pues que el piojillo tenía ahí huecos para meterse todo el que quería. Entonces, había muchos problemas para limpiarlo. ¿Con estos nidos qué hago yo? Bueno, pues yo utilizo un producto que se utiliza habitualmente en las casas, a nivel de jardinería, que es el ZZ Cooper. Hay otras marcas más, ¿vale? No quiero publicitar ninguna marca, pero es el que tengo actualmente. Y este producto, con un pincel, lo extiendo un poquito por el interior, ¿de acuerdo? Primero, ligeramente y un poquito por el exterior, por aquí. De tal modo que el nido, digamos que ya está preventivamente desinfectado. Y luego lo coloco igual. Después, yo por ejemplo, tengo la costumbre de no lavar estos nidos. Hay criadores que los lavan, los meten en lejía y los utilizan para otra puesta. Yo prefiero gastarme un poquito más y prevenirlo. ¿Cómo? Bueno, utilizo este nido en una nidada y si la pareja ya ha hecho la nidada, para la segunda nidada le pongo otro nido. De tal manera que si la cría va más o menos bien, cada pareja ha tenido dos, tres nidos de estos. Evidentemente, si tiene un criador grande el coste es importante, pero previene muchísimo más el piojo porque desinfectas de una manera muy clara y aparte desechas, desechas el nido. Entonces, yo creo que es una buena manera y por el rato unos euros tener el problema con el piojillo pues es para pensárselo, ¿vale? Esto por un lado, con los nidos. Y repito, tener en cuenta que se pueden asentar en los nidos y con esto ya más o menos lo tenemos controlado. Yo creo que de los nidos que hay en el mercado, para mí es el mejor para prevenir esto. No me gustan ni los nidos de esparto porque se puede meter el pájaro ni nidos que son de cuerda donde también tienen recovecos para meterse. ni esos rellenos que parece como piel de borrego porque ahí el pájaro también, el piojo se puede meter sin problema. Esos tipos de nidos no me gustan. Desde hace años, y aquí no cambio, utilizo estos nidos de poliéster. Y como digo, tener en cuenta los recovecos donde se pueda asentar el piojo. Nidos, ya está a otro lado. Palos, sobre todo palos de estos de plástico que puedan tener un hueco por debajo. Y sobre todo en la zona donde se juntan con la rejilla de la jaula. La zona de las rejillas también. Y sobre todo tener muy en cuenta la pared y por ejemplo las alcayatas. Si ponen las jaulas en alcayatas, como ocurre en muchos criaderos, también se pueden meter los piojos. Hay que pensar cuando tenemos el problema, dónde se puede esconder el piojo para intentar eliminarlo. Así que simplemente estas son pautas básicas para intentar prevenir el problema. Una, como digo, la desinfección y la limpieza del local antes de la cría. Yo recomiendo mínimo dos veces al año, una antes de la cría y otra justo después. Si lo hacemos más, pues podemos hacerlo desinfectar el local antes de la cría, justo después de la cría, después de la muda, etc. Pero eso ya cada uno elige su sistema. Por lo menos dos veces al año es lo que yo recomiendo. Luego, desinfectar las jaulas antes de la cría tenerlas limpias. Y puede ser las jaulas que utilicemos para la muda que sean limpias también. Y así hacerlo más o menos como la desinfección del local, dos veces al año, tres, todas las veces que sean. Y por supuesto, limpiarlas frecuentemente, refillas y demás. Y luego los pájaros, preventivamente, desparasitarlos. Ya os he dicho, estos dos productos que recomiendo. Los demás, para mí no resultan tan eficaces y tampoco son productos caros. Nos puede costar a lo mejor un bote de 10 euros, 15, puede parecer caro, pero es una gota por pájaro. O sea, se ahorra una barbaridad. ¿De acuerdo? Y como digo, son productos eficaces, recomendados por los veterinarios. Y esto lo suministramos a los pájaros antes de la cría, ¿vale? Por ejemplo, una vez acabada la cría, metemos los pájaros a muda también. Luego después de la muda, ya sabéis, tres o cuatro veces al año para tener a los pájaros desparasitados. Y con esto, ¿vale? Y ya acabo el vídeo, que este es uno de los más largos que he hecho. Tenemos prácticamente el problema de los piojillos evitados. Como digo, en los piojillos prevenir siempre, ¿vale? Es lo principal, intentar prevenir al máximo. Y yo os garantizo que si aplicáis estas medidas de manejo tan sencillas, esta higiene tan sencilla, podéis casi prácticamente olvidaros del tema del piojillo. Así que, nada, espero haberos ayudado. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!